Los entrenamientos comienzan de nuevo en la unidad deportiva de la universidad, tal es el caso del gimnasio olímpico donde entrena el nuevo equipo de las lobas que se integra por estudiantes de diferentes preparatorias de la UADC para consolidar un equipo más competitivo desde el bachillerato que represente a la máxima casa de estudios. Estuvo bien el regreso porque pasamos un año y medio muy difícil con lo de la pandemia, pero gracias a Dios ya se está reactivando todo. Ahorita este proyecto es nuevo para la universidad que vamos a trabajar las selecciones de prepas, vamos a crear un selectivo varonil y femenil de puras prepas de la universidad y también con prospectos que van a entrar con niñas de secundaria que vienen a la universidad. Y el proceso es de que los niños que estén aquí en prepa den el brinco para la selección mayor. Ese es el objetivo. Y aquí pues está todo bien, está ventilado y no son muchas niñas, están separadas, pero se están acoplando. Tenemos planeado regresar en septiembre, si Dios quiere, a las ligas universitarias. Muchas gracias al licenciado David Hernández, coordinador de deportes que me aprobó el proyecto y que nos apoya. Las deportistas se preparan para los próximos torneos que vienen en puerta con un equipo renovado y listo para regresar a la acción deportiva. Con imágenes e información para RCG Media, Diego Viveros.